Matan, matan por la plata Dinero vuelve rica Tu vida barata Están delante Que brense las patas Dañado por falta Listo pa' sacar las cartas En el barrio las cosas no van bien Si ocho de diez te dan el brazo a torcer La gente está que tose Y el puerco me quiere robar Porque juzga por las fallas no hechos Yo no sé ¿Qué hago? En estos tiempos de arrepentimiento Cuando el corazón se tuerce Por recuerdos del pasado Pero ya es pasado Ahora sigo parado Ante este gobierno Que hasta el control ha comprado Con los ojos con sueños Enciende el leño Para hallar la felicidad Que en casa he encontrado Rebalso en enfado Por decisiones equivocadas Y malos ratos Mato recuerdos Que por su culpa Siempre me estanqué Distante a mi family Por estas leyes que me tienen preso Ando por la calle Y el sistema no deja salir ileso Y que estén las cordas Esa es la norma Para librarte de eso Señor no marque grueso Es difícil Señor no marque grueso Es difícil Señor no marque grueso Es difícil Perro necesario Problema en el sistema Con el barrio No hay horario Para hacer dinero Y guerrear Por todo lo que quiero Por lo que vivo Muero en este mundo Pasajero Yo manejo Desde lejos Observando Villa Alejandro Está en el mando Mentes controlando Lágrimas Se están derramando Consolando tu recuerdo Juego en este cuerpo La suerte No va a volver a vernos Verte muerte La muerte me persigue En la calle Es que se vive Será lo que recibe Escribe este escritor Con lágrimas de sangre Si sos hombre Que nada te asombra En las sombras No te asombres Pesa más la conciencia Que los nombres Perro Pesa más la conciencia Que los nombres Perro No te asombres Entre las sombras Es difícil Señor no marque el grueso 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 Es difícil es Cuando las cosas no van bien Es difícil es Cuando las cosas no van bien Es difícil es 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 Es difícil es